Yo soy Nilda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid. Estamos aquí hoy en la Asamblea de Madrid porque hemos presentado una iniciativa legislativa popular con 77.000 firmas recogidas durante tres meses en la calle y hoy era debatida y votada en el Parlamento de la Comunidad de Madrid. Y estamos tristes porque después del esfuerzo que hemos hecho de tanto trabajo y ya no solamente tres meses de recoger firmas, sino de dos años presentando una ley que no hay. Hemos presentado una ley para garantizar el derecho digno a una vivienda en la Comunidad de Madrid, que no haya casas vacías, que no se especule, que los bancos no puedan comprar y vender como están haciendo, como si esto fuera un juego de cartas. Y estamos tristes porque hemos visto en nombre de la Constitución y artículos inconstitucionales Ciudadanos y PP han votado en contra de la admisión a trámite de esta ILP. Entonces ha sido una profunda tristeza porque tenían en su mano la oportunidad de aceptar a trámite esta ley que hemos hecho el pueblo, que realmente nuestros abogados y abogadas y juristas han redactado la ley y son gente especializada y es una ley realmente viable. Debatir todo es debatible, nosotros hemos presentado la ley que nosotros creemos que necesitamos porque conocemos las necesidades de todas las familias que acuden a nuestras asambleas. Entonces ha sido un escenario realmente triste. Me llamo Asunción, llevo siete años en La Paz. Hoy estoy aquí porque tenía mi esperanza, tenía mi lucha y mi confianza de que hoy se iba a apruebar la ILP, que tanto estamos luchando por ella, llevamos mucho tiempo poniéndonos en las calles, cogiendo firmas con frío, con lluvias y la verdad que me siento muy mal de que no se ha preparado hoy esta ley y que en un primero yo he visto ahí mucha falsedad, como que se reían de nosotros. He sido ofendida en todo momento. Han tirado nuestra ley por los suelos, la han echado como una basura y nos hemos tenido muy ofendidos en esa manera porque te pensábamos hoy de alegría y un día de tristeza para todos los compañeros. Pero bueno, en La Paz estas sensaciones y estas emociones las conocemos mucho, sabemos lo que es reponernos ante las dificultades, el que no nos frene nada, entonces pues seguramente hoy va a ser un día duro, va a ser un día triste, del que nos repondremos y del que seguiremos la lucha porque esto no va a acabar aquí, desde luego. ¡Gracias!